¡Hola amiguitos! Yo soy Roberta y hoy vamos a reciclar en... ¡Reciclemos juntos! Pero antes quiero presentarles unos objetos muy importantes. Estos nos permiten clasificar los residuos y son... ¡Placentina! ¡Carlo! ¡Vía! ¡Y Orfeo! Ahora vamos a aprender qué tipo de residuos los humanos depositan en los contenedores. ¿Quieren averiguarlo amiguitos? Bueno, vamos a aprender. Placentina, Carlo, Vía y Orfeo. Queremos saber qué tipo de residuos los humanos depositan en sus contenedores. Comencemos contigo, Placentina. Cuéntanos, ¿qué depositan en tu contenedor amarillo? ¡Hola! Yo soy Placentina y en mi contenedor depositan todo tipo de plástico y envases metálicos. ¡Gracias, Placentina! Vamos contigo, Carlo. ¿Qué depositan en tu contenedor azul? En mi contenedor azul depositan cartón y papel. Y sí, pueden depositar elementos metálicos y de plástico como clips, grapas y espirales de cuadernos. Ah, pero antes, los papeles deben doblarlos para no ocupar tanto espacio en mi contenedor. ¡Gracias, Carlo! Vía, ¿qué depositan en tu contenedor verde? Hola, Roberta. En mi contenedor depositan botellas de vidrio, frascos de colonias, cosméticos de cristal y los tarros de las conservas de mermeladas. ¡Gracias, Vía! Y por último, tú, Orfeo. Cuéntanos, ¿qué residuos depositan en tu contenedor de color marrón? Bueno, en mi contenedor depositan todos los desechos orgánicos que producimos en casa. Los restos orgánicos son todos los residuos de origen animal o vegetal que se descomponen con facilidad, como las pieles de frutas, restos de carne, pescado, verduras, etc. Mmm, pero Roberta, el contenedor orgánico es de color marrón oscuro, pero a otras se le asignan el color naranja a la basura orgánica. Mmm, ten cuidado con esto. ¿Qué? Orfeo, ¿cómo así? Esto hay que aclararlo. En otro capítulo lo aclararemos. ¿Está bien? Está bien, Roberta. ¡Gracias! Bueno, amiguitos, ahora que sabemos cuáles son los tipos de contenedores, vamos a clasificar cada uno de estos residuos que hay a mi alrededor. ¿Lo quieren hacer conmigo? ¡Sí! Así que, ¡vamos! Bueno, amiguitos, ahora sí, necesito que me ayuden a clasificar estos residuos en cada uno de estos contenedores. Tenemos papel, botella de vidrio, papel, residuo de manzana, banano, pescado, un avioncito de papel, hueso y una botella de plástico. Bueno, amiguitos, comencemos. ¿Será que el papel va en el contenedor verde? ¿El vidrio en el contenedor amarillo? ¿Los residuos? ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Dónde van? Ah, en el contenedor azul. Bueno, estos restos de papel en el contenedor verde. Y la botella de plástico en el contenedor marrón. Amigos contenedores, ¿está bien lo que hicimos? No, Roberta. En mi contenedor no van vidrios, van plásticos. Sí, Roberta. Está mal. En mi contenedor no van residuos, van papeles. Sí, Roberta. En mi contenedor no van papeles, van vidrios. Sí, Roberta. Está mal. En mi contenedor van residuos orgánicos, no plásticos. Bueno, entonces a corregir. No perdamos tiempo. En el contenedor amarillo van los plásticos. En el contenedor azul van los papeles. En el contenedor verde van los vidrios. Y por último, en el contenedor marrón van todos los residuos orgánicos. Y así es como debemos hacerlo siempre. Bueno, amiguitos, esto fue todo. Hemos llegado al final. Para el próximo capítulo vamos a profundizar cada uno de estos contenedores. Recuerda, recicla. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!